Al menos, el personaje es la forma que tiene el autor de la narración de ocultar la estructura de su relato para ser más persuasivo. Era lo que le decía, si en la historia de Capurucita Roja sale una señora contándole a las niñas, no hablen con extraños, ya se acabó. Toma quizás dos oraciones el paro. De todo el conjunto. ¿Y qué le pasa a la niña? No le va a hacer caso. Ahora, el autor de Capurucita Roja, al ser tan interesante, al tener otro personaje tan curioso, llama la atención de los niños y se puede contar y contar y contar. Otros personajes ocultan el mensaje y lo hacen más potable. Porque si no, las historias se convertirían en prédicas. Si la gente quiere decir algo, usted lo dice. Utilice el personaje para ocultar la estructura y el mensaje de su relato y hacerlo más interesante. Hablamos del clásico que sería Superman, como el ideal de una persona que siempre es positiva, que intenta determinar, o sea, que vence al villano y siempre termina con un final feliz. Y el moderno, que sería Batman, que siempre anda como en desgracia, que nunca cumple su objetivo y que intenta, siempre busca otro objetivo más que cumplir, porque nunca está satisfecho. ¿Ven que tiene otra característica, por lo regular, el personaje moderno, como lo mencionamos? Que se le contrapone al clásico. El personaje moderno es feo. Si no, no, por eso, el Batman no es feo. No, pero Batman se viste para provocar miedo. Porque el personaje moderno, al contrario del personaje clásico, el personaje clásico atrae. Entonces, tiene estas estrellas de Hollywood, que es el tipo más alto, ¿quién es el protagonista? La chica del pelo más rubio, ¿quién es el protagonista? El personaje moderno es lo contrario. El personaje moderno, por lo regular, causa repulsa. Nos aleja. Sí, Mauricio. Es muy interesante que te lo diga de esa manera, porque en la trilogía de Christopher Nolan, no sé en cuál de la película, Batman dice que él se convirtió en lo que es el matemático, que son los murciélagos. Y entonces ahí vemos cómo él se convierte en su sombra, así como que, como la abraza. Él se convierte en todo lo que él desprecia, así, en lo que le da miedo. Todas las memorias malas que él tiene, tienen que ver con los murciélagos. Entonces se convierte en eso, para causar ese sentimiento de sus enemigos. Y lo causa. Y vemos la siguiente en la conclusión, porque Dark Knight Rises es como un experimento. Creo que no tuvo final feliz. En Batman, en Dark Knight, él termina siendo, literalmente, el villano. ¿Qué ven, amigo? Sí, claro. Y entonces este es el resumen. Bueno, como podríamos definir, el personaje clásico es este. El personaje clásico es moderno. O muere como un héroe, o vive la suficiencia de la competición de un villano. O vive la suficiencia de la competición de un villano. El personaje clásico muere como un héroe y revive. El personaje moderno se convierte al final en el villano de su historia. Sí, Mauricio. No, 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 no. Porque se me quedó. Se quedó la mano arriba. Entonces, a ver, ¿qué más podemos decir de estos personajes? Silencio. Yo creo que el clásico siempre tiene como una historia de amor buena, por así decirlo. Y el moderno tal vez no tiene la mejor historia de amor. Sí, en la relación con el amor viene esta postura. Las mujeres que son muy hijas son malas, pero tienen una redención. El amor se puede redimir teniéndole hijo al personaje clásico, por ejemplo. Entonces, esa mujer se salva, criándole hijo al protagonista. O sea, siendo una buena madre, una buena esposa, tranquilita en su casa. Esa es la postura clásica. No solamente del cine, sino también de la literatura. Salvo el Quijote, que el Quijote siempre juega con su postulado, etc. Que tiene también otra característica del personaje clásico que es muy, muy relevante. El personaje clásico es huérfano. Pero ha superado esa debilidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el personaje clásico no es de la tierra del relato. O sea, aunque él no lo sepa, como el caso de Kung Fu Panda, él no sabe que es huérfano. Pero porque él no es de la tierra de ese relato. Él pertenece a otra tierra. El personaje clásico siempre es mejor. Entonces, de estos personajes así, de los cuentos de hadas, ¿en quién ustedes piensan que cumple esta característica? Blancanieve. No, no. Sí, Blancanieve es una de esas. Pero Blancanieve, al principio, ella está donde pertenece, pero luego termina en el bosque viviendo con los enanitos. Ah, exacto. Y no es de ahí. Blancanieve. Recuerda también, Cenicienta, Cenicienta no es la hija de esta señora. Ella vivía con su mamá en otro sitio, su mamá muere, su papá se muda y... Con su madrastra. Se quiere vivir con su madrastra y sus hermanastras. Ella no es de ahí tampoco, Cenicienta. Y quizá el que está mejor representado para mí, o el que a mí más me gusta. En la vida durmiente le pasa lo mismo. En la vida durmiente ella tiene que huir de su lugar y termina encerrada en esta cápsula. Bueno, en la vida durmiente diferente, porque en la vida durmiente la historia de Perrot es que todo el lugar de ella se muere. Porque ella era el alma de ese sitio. Pero cuando vivía con las hadas, ella tuvo que irse de su hogar. Ah, sí, sí, es cierto. Es cierto, sí. Ella primero tiene que hacer el viaje en ciega, ya me acordé. Yo estaba pensando en Perrot primero, pero también está el caso de las hadas. El patito feo. A mí me encanta como lo presentan en el patito feo. Porque el patito feo, ya estamos entrando a la modernidad. ¿Les recuerdan la historia del patito feo? Sí, yo sí. Nicole, cuéntale, que Daniel no se acordó y Lucía tampoco. La historia del patito feo va de, o sea, van naciendo en un nido todos los pollitos, los patitos, de una camada, creo que se le dice. Entonces, van naciendo uno por uno, todos los patitos son bonitos, son parecidos a la mamá, pero el último huevo tiene a un patito feo. O lo que parece ser un patito feo. Entonces, por ello la mamá no lo quiere, lo trata mal, los hermanitos también. Entonces, el patito, en una, él se aleja. Una noche, creo que era de tormenta, él se aleja de su familia y se encuentra con unos cisnes. Y él los ve tan bellos y que son tan felices. Y uno de los cisnes, él se encontraba, él se encontraba mirándolos desde unos matorrales. Y uno de los cisnes lo ve y dice, le dice que él es muy lindo, que es precioso, que... Y él le responde que no, que él es feo, que él es un pato feo. Y el cisne le dice, no, él es un pato, él es un cisne. Entonces, el patito es feliz, el cisne es feliz y se queda con esa salvada de cisnes. Pero recuerda que él regresa. Después que crece y ya es un cisne, él se junta de nuevo con los patos. Y entonces ahí los patos tienen que reconocer, ah, lo que pasa es que tú eras mejor que nosotros. Nosotros como los que no vimos. Oh, yo nomás lo leí como para esa parte y me decías. Tengo entendido que al final es que cuando se convierte en cisnes, que él vuelve. Nadie lo reconoce al principio hasta que él dice que es él. Y que entonces las personas, o sea, como la familia, los hermanos y mi mamá, no entendían por qué era diferente, pero ya después entendieron. Habían visto feo, lo que simplemente era diferente. Y también haciendo un cisne mucho más grande que un pato y mucho más bonito. No sé si te van a ir al zoológico, que ellos juntan, el pato y los cisnes crecen juntos en el zoológico. Y uno puede vivir la experiencia del palito feo viéndolo crecer. Desde mucho que no voy, por supuesto, por la pandemia, pero uno de ahí no puede ver crecer. El cisne y los patos, como andan, el cisne como cuatro veces el tamaño de un pato. Y el cuello y todo eso. Bueno, ese es el asunto. El personaje moderno, por excelencia, como habíamos hablado hoy, es Padma. Pero en cualquier relato del siglo XX, se van a encontrar al personaje moderno. Hay una división histórica en occidente. El personaje clásico es Aquiles y el personaje moderno es Odiseo. ¿Ustedes conocen un poco de la biografía de ambos? ¿Quién es el personaje? Odiseo. ¿Me vieron la película de Compráceo? Yo sé cuál es. Aquiles no era. Era un hijo de Zeus. Un semidios. El Aquiles es hijo de Tetis. Que es la diosa. Él es el descendente de Zeus porque Zeus es el papá de Tetis. Entonces, Aquiles es un semidios. No recuerdo qué tarea fue que le dieron, en verdad. Pero, el final es que acaban con Aquiles simplemente dándole en el talón. En el talón, algo así. Por eso es que le dicen en el talón de Aquiles. Su madre Tetis, cuando él le nace así, medio humano, dice, ah, yo no quiero que se me muera. Y lo sumerge en un lago mágico, un lago místico que hay en el monte Olimpo. Bueno, no está en el monte Olimpo, pero es un lago para los dioses olímpicos. Y él lo sumerge, pero tiene que agarrarlo por el talón para que no se le hunda. Entonces, él que era invulnerable, en todo su cuerpo, salvo el talón. Como es invulnerable, es el mejor guerrero. Y es el mejor guerrero por lo mismo basunto, el personaje clásico. Él no es un ser humano común. No es de aquí de esta tierra. Y entonces, el mejor guerrero pelea, pelea, pelea. Ese fue lo que Nicolás no se acordaba. Pelea y derrota a todo el mundo. Y ocurre lo que cuenta el relato de Batman. Él termina gustándole tanto matar, que deja de ser un héroe. Se convierte en un villano. Y otro de los dioses le avisa a su enemigo por dónde matarlo. Hay una tradición que dice que fue el mismo dios que lanzó la flecha. Pero la flecha le cae en el talón. Imagínese, pegarle una flecha en un talón a alguien. Pero el mejor arquero obtuvo la más suerte. Y Aquiles muere. Porque esa compañera de Aquiles muere, porque puede haberse convertido en un villano. Pero no llega como a contaminar su imagen entre los hombres. Son los dioses que se dan cuenta que se está convirtiendo en un villano. Y lo sacan de la tierra. Pero también, una de las diosas que lo sabía, Tetis, le dice, Tú tienes dos opciones, Aquiles, querido hijo mío. Tú puedes buscar la gloria, o vivir una vida larga y apacible. O sea, aquí el jovencito, así como con la edad de ustedes. Y él dice, Madre, tú no me estás poniendo una alternativa. Yo no soy como la edad de una persona. Yo tengo que, que yo necesito la gloria. Aunque sea por poco tiempo. Y entonces, su madre se retira penada, sabiendo que, por más que ella intentó, él va a morir joven, porque le ha escogido la gloria. Entonces, otra característica del personaje clásico es esa. No dura mucho. ¿Quién le dio? ¿Quién le dio? Odiseo, sí, ¿saben quién es? Yo no sé que él está relacionado con un viaje. Con la edad de la... Odisea. Odisea. Sí, Mauricio. Sí, Mauricio. Odiseo era un capitán de barco, el cual se emprendió en un viaje. Pero lo que sucedió era que mientras estaba en el viaje, a su esposa la querían cortejar. Y entonces, no sé si fue él o fue otro personaje que hizo una promesa, que si él no volvía en tal cantidad de tiempo, porque había muerto. Y entonces su esposa podía conseguir otro esposo. Y entonces, él... ¿Qué fue? No fue él. Ah, ok. Entonces, él emprende muchas aventuras, sí. Él pelea contra las sirenas, contra una variedad de monstruos. Y entonces, después de ir a volver, y él llega a tiempo para salvar a su esposa. No, para salvar, entre comillas, y como para evitar que otra persona se casase con ella. Él llega bien a tiempo, sí. Odiseo es un personaje. Odiseo es Ulises. Latín es Ulises. Odiseo es en griego. Él tiene... Él anda con Aquiles, para el mismo viaje que él toma Aquiles. Pero Odiseo es humano. Odiseo no es un dios. Él no puede hacer... Ni ha sido de los dioses. No puede hacer como a Aquiles, que no tiene competencia. Odiseo sí tiene competencia. Su mujer es muy inteligente. Su mujer se llama Penélope. No sé si han escuchado algunas de las canciones que le cantan a Penélope. A que siempre espera. Y ella, como Odiseo a partir de la guerra, tiene muchos pretendientes. Y esos pretendientes dicen que Odiseo ha muerto. Va a decir como murió Aquiles. Que si murió Aquiles, que era hijo de un dios como no iba a morir Odiseo. Y... Ella diseña un plan. Le dice... Que cuando termine de coser, surcir, una manta que está haciendo, va a decir con quién se casa. O sea, ya por el día cosía, y de noche descocía. Y así tenía engañados a los pretendientes. Los pretendientes en un momento se dan cuenta del truco. Y se molestan. Y van todos a la casa de Odiseo a exigir que ella decida. Curiosamente, esa noche, después de todas sus aventuras y sus viajes, a verínticos, Odiseo ha llegado, disfrazado, a la casa. Y tiene la oportunidad de, junto a su hijo, que ya creció, y su padre, que está viejo, pero sigue siendo un gran guerrero, enfrentarse contra los pretendientes y evitar que violen, porque ellos están borrachos, y deciden que tú coges uno de nosotros o entre todos te violamos. Violen a Penélope, él los salva. Al ellos cometer este crimen, intentar violarlo, pues ya son culpables. Y Odiseo, su padre, Laertes, y su hijo, Telemaco, lo pueden asesinar. Pero, como el héroe moderno nunca termina bien, Odiseo, entre medio de sus viajes, ha cometido también un crimen, un sacrilegio. Y le exigen que para expiar este crimen, él tenga que hacer otro viaje. ¿Claro que yo le estaba hablando en el primer zoom? Odiseo es el primero que tiene que salir a explorar el Atlántico. Él tiene que encontrar un pueblo donde no conozcan el remo. Tiene que llegar a un país que esté tan lejos del mar que la gente no sepa lo que es un remo. Y de ese viaje no regresa, porque el héroe moderno nunca termina bien. ¿Qué es lo que pasa? No son en occidente, son la figura clásica del personaje. Ulises, el personaje moderno, que el suyo final es infeliz. Y Aquiles, que tampoco acabó bien, pero acabó como él quería, por lo menos. Si el tercer personaje, el personaje postmoderno, ¿cómo sería? una mezcla de ambos. ¿Pero cómo, ¿cuál será esa característica de esta mezcla? Sería... Puede tener como apariencia moderna, en mi opinión, y con un final feliz. O un final que no aprende nada. Yo me imagino a un héroe tipo desgraciado, o sea, que le ocurren muchísimas calamidades y muchas cosas, pero que al final el héroe como que no le importa mucho. No sé, como que de ahí saca sus ocurrencias, de su personalidad, etc. No sé, yo estoy pensando en Deadpool, ¿verdad? En Deadpool, el último personaje postmoderno, el más postmoderno de todos. Ernesto. Yo, un personaje postmoderno lo veo como el viaje del héroe, o sea, que al principio lo vemos en su máximo esplendor o en su peor, o sea, o lo más bajo, en uno de los dos extremos, y que a medida lo vamos viendo progresar para bien o para mal. Bueno, el viaje del héroe es el personaje clásico. Porque recuerda que el viaje del héroe él regresa con el elipso y entonces le comparte a los demás el logro que ha obtenido. El viaje del héroe es clásico, por eso es el viaje del héroe. Odiseo no hace el viaje del héroe. Odiseo toma una parte del viaje del héroe. Y cuando no regresa él no regresa como una elipse. Él regresa a Salva Penélope. Que es un caso raro porque Penélope aquí es fiel o algo que no es común en las mujeres de la antigüedad. Pienso en el pobre de Quijote con Dulcinea. pensaba que Lucinea lo estaba esperando y Lucinea ni siquiera lo conocía. El personaje postmoderno es un personaje más o menos como ustedes dicen pero tiene más este personaje sabe a diferencia del moderno que no va a ser feliz. sabe que no va a lograr sus objetivos pero en vez de amargarse en vez de sufrirlo decide ponerle al mal tiempo buena cara. Haciéndolo así ponerle al mal tiempo buena cara logra hacer soportable el sufrimiento y el absurdo de la existencia o ponerle al mal tiempo buena cara se convierte en esto mismo que él ataca se convierte entonces en un villano. Por eso el personaje más postmoderno de todos es el hombre araña. Poniendo los personajes de los demás conocen los superhéroes. En el personaje en Marvel el personaje clásico es Thor. Thor literalmente un dios y vuela y no tiene problema cuando le da hambre siempre tiene comida etc. El personaje moderno es Hulk es un científico miren qué destino una persona que ha vivido siempre sobre la razón y la inteligencia y entonces se convierte en un monstruo arracional y bruto. Él no puede nunca superar esa maldición y por el contrario esta maldición es lo que le permite ser un personaje importante para sus compañeros. Ellos necesitan no al científico sino a la masa bruta que lo defiende y que le ayude a pelear contra los monstruos que vienen del espacio o de las serpientes espacial con tamaño de ballena lo robó inteligente etc. Entonces el hombre araña es un chico huérfano como si fuera un personaje clásico huérfano entonces lo obese porque el que lo cría también muere y entonces es huérfano peor porque su hermano tiene culpa de que su padre se destruya ni Batman tiene culpa de que su padre lo mate pero el hombre araña tiene culpa de que le haya matado a su tío Ben entonces él no puede nunca regresar al tío Ben a la vida pero le pone al mal tiempo buena cara y toma la tristeza con humor se trata de solucionar el problema a través de la risa poniéndole entonces todo su esfuerzo aunque él sabe que nunca lo va a lograr él sabe que nunca va a tener el crimen pero noche tras noche él sale a intentarlo él sabe que el tío Ben nunca volverá a la vida pero noche tras noche intenta que a más a ningún otro tío Ben él lo mata y lo hace burlándose entonces en vez de Batman ser un personaje que se viste como un monstruo al contrario toma la imagen de un monstruo o una araña pero la viste como si fuera un héroe clásico de los colores del Superman entonces el personaje el siguiente personaje pues bueno el desarrollo de este personaje el que no toma la cosa de buena forma es Deadpool Deadpool es el hombre araña que en vez de convertirse en bueno se convierte en malo piensa que incluso se parece eso al menos ellos mismos lo dicen en los cómics y en las series Deadpool relaja con eso yo no he leído los cómics de Deadpool trata de copiarlo ajá pero al revés le está copiando al hombre araña lo único que no hace es que se pegue de las paredes creo yo que no se pegue de las paredes pero no no se pegue ah bueno pero sí se parecen tú lo ves el diseño es muy similar y a uno escuchando a Rod Lightfield el creador de Deadpool se da cuenta que sí que Lightfield imitaba a Todd McFarlane el dibujante del hombre araña y entonces lo hace pero con pistola porque el personaje postmoderno cuando es villano no tiene miedo de matar algo que los cero no hacen matan por eso sí el personaje postmoderno o sea otra persona me imagino que todo usted le conoce ah Ernesto la madre de Ernesto si era una pregunta entonces Capitán América en qué tarea porque él está fuera de tiempo pero Capitán América es muy interesante a mí me encanta este personaje Capitán América representa el deseo de ser clásico pero su imposibilidad entonces él termina siendo un personaje postmoderno pero este personaje lo que él le duele con lo que él sufre es eso él no puede ser clásico él quisiera vivir en los 40 él quisiera vivir en un mundo en que los malos son negros y los blancos son buenos pero no vive en ese mundo él nace en ese mundo él nace en los 40 enfrentándose a Hitler al principal villano pero luego se convierte en un agente del gobierno norteamericano y lo pierde a todo pierde a todo el mundo pierde a sus amigos pierde a su país es un personaje que es muy trágico en ese sentido es clásico porque el personaje trágico es clásico pero ahora vamos a explicarle eso que es el personaje trágico y el patético quiero ver si vemos esto de los personajes porque se reproducen casi toda la película y pienso en Tarantino pienso en Spielberg pienso en Guillermo del Toro estos directores postmodernos reproducen esta característica de los personajes quedamos en Deadpool y su broma y su burla ¿y cuál es el siguiente personaje postmoderno? ¿cómo sigue avanzando la postmodernidad? ¿cuál es el personaje más popular ahora mismo? el Joker llega un momento en que no es ya el personaje que se convierte en malo es el público bueno pues bueno comienza así el hombre araña es un tipo que le va mal pero él quiere hacerlo bien sigue con Deadpool antes de eso está Wolverine Wolverine es como el hombre araña que también le va a ir mal pero quiere hacerlo bien pero no puede dejar de matar ya él está demasiado contaminado por el mal y entonces fíjense que Wolverine no es alto Wolverine es muy bajito y peludo y no tiene un escudo como el Capitán América ni tiras allá de los ojos como Superman él tiene garras como un villano la primera vez que yo vi ese personaje que fue un videojuego yo estaba seguro que ese era el malo y entonces junto con Wolverine aparece otro gran personaje postmoderno de la cultura popular que es Punishan pero como estamos hablando el principal de todo es el Guasón el Guasón es el personaje más postmoderno ya no es el personaje el que es malo no es el mundo el que es malo es el público que es malo entonces hablando del cine y no sé si todavía han visto esta película la primera película postmoderna exitosa en el cine es El Padrino El Padrino ¿de qué historia? no sé si todos la han visto Sociedad Soclegad o Suciedad ya no es la sociedad sino es la Suciedad en el mundo del Guasón y puede ser la película y miren, miren poniendo en términos de los cuentos de hadas El Guasón es la hermanastra de Cenicienta un personaje que se cree que merece todo pero al final lo que termina siendo es un envidioso es el personaje clásico no es el personaje protagonista Ernesto se puede decir que también maléfica sería uno porque es un personaje que lo consideran malo pero es por lo que le pasó o sea por lo que fue ocurriendo Maléfica Aníbal Lecter estos personajes son cada vez peores cada vez son peores los personajes y por eso Suicest Squad era supuestamente la gran película aquí no hay arriba por eso este personaje es tan magnéfica es como la versión femenina del Guasón el personaje postmoderno que ya decide abrazar lo malo y se convierte en lo malo es el Mauricio el Guasón es un personaje muy popular en internet el Guasón es más popular que Batman yo creo exacto pero yo siento que también es porque la gente se siente mucho más relacionada así con con el Guasón porque la forma que yo lo veo es porque el internet es un lugar donde mucha gente que no tiene como que a pesar de socializar se reúnen y están como fuera de la obra social así entonces ellos se sienten como que la sociedad está repudiando entonces eso yo siento que no hay razones porque personas como Shrek que vive en un pantano alejado de de Grey o Guasón aunque lo clasifiquen como loco y lo encierran son personas así que son muy alabados en internet y la razón porque son tan populares ahora porque la sociedad se siente así o sea cada vez está produciendo más personas que no caben dentro de ella y es un mal que tenemos como lo sea entonces fíjense que es de personajes el personaje del padrino el personaje de cara cortada Aníbal Lecter son los villanos de la historia y son los protagonistas es un video de cara cortada yo la he visto la de Al Pacino es con Al Pacino es el tipo del malo de la película lo único que le falta y yo creo que fue porque lo mataron antes es violar a la hermana pero a los niños no les explota no, no, no claro porque tiene límite que el límite es que el guasón después no nos tomará porque también son los 80 con Alano hace casi 30 años yo creo que ya hace 30 años no, no no, no porque el 83 o 84 por ahí no, no sé qué año está tomando sí pero es de los 80 tiene casi 30 años todavía no aún no en una sociedad y va a aceptar y va a aceptar a estos personajes como lo acepta la de ahora como la de esta generación el guasón siempre ha sido popular siempre ha estado ahí como villano pero ahora es literalmente el protagonista es Ernesto sí eso que iba a decir que el guasón siempre ha sido un personaje popular para la gente que lo conocía porque por la forma de uno poder relacionarse con él porque hay un monólogo de él que me gusta mucho que aparece en Dark Knight creo también pero donde sí yo he conocido fue en los cómics que él lo dice que todo el mundo puede caer en la locura que solo hace falta un mal día para caer en la locura y yo creo que siento que es un monólogo que uno puede relacionarse demasiado porque es muy cierto nada más tú tienes que tener un mal día y tú puedes caer en la locura pero es peligroso creer eso porque eso lo estamos viviendo en los países occidentales cuando un tipo sale y mata 15 o en los países como el nuestro son tercer mundistas donde un tipo decide que su mujer es de él y que si está con otro la va a matar y la mata literalmente es una locura se llama la mamá de sus hijos y cuando se da cuenta será un tiro entonces deja su hijo huérfago ajá que gracioso que bien entonces no solamente deja este chico huérfago sino que lo deja víctimas del asesinato pero no es igual que tu mamá se murió en un accidente es que tu mamá la mató tu papá y después se mató es un leo es una locura como tú como dice Ernesto cualquiera que haga una locura pero es el problema que antes la locura era como menos pero se vamos en este momento que quedan del personaje postmoderno vamos a hablar del personaje más postmoderno de todos aún más que el guasón y mucho más importante porque es real ¿de quién te creen que yo me estoy refiriendo? a Trump Donald Trump es él sí, claro es el personaje más postmoderno de todos los personajes que han surgido en estos 5.000 años de cultura que podemos hablar y el tipo más curioso que manda a desalojar un local con bomba lacrimógena para él salir tomándose una foto con una biblia en la mano ah, profe sí ¿ustedes de lo que piensa que Donald Trump es como un genio así de la prensa que entiende todo cómo se mueven los medios y cómo se hacen noticias o ustedes lo que piensa que eso es el tipo solamente estúpido? no, no, no es el tipo que más sabe del manejo de comunicación no es el que más sabe sino de los tipos famosos el que mejor la maneja ni Kanye West ni Michael Jackson en su época ni esta gente desde la televisión ninguno le llega entramos al otro logramos entrar una vez porque ya es el final no, no no, no no